con Marcela Larco. Covachela, este festival de música que se realiza en Indio, California, está en vivo. Los mejores artistas del rock, de la electrónica y del pop se están presentando. Vamos a ver con qué nos sorprendieron este año. El Festival de Música y Artes de Covachela Valley en California dejó esta semana un punto muy alto en organización, con asistencia y calidad. Empezando por las presentaciones de los artistas reconocidos que no defraudaron. Y con la sorpresa del fin de semana, Madonna acompañando a Drake en el cierre de la primera etapa de Covachela. La música fue protagonista de un festival que este año fue muy criticado por la alta asistencia de celebridades. Se puede decir que la atención se la llevó actores, modelos, cantantes que estuvieron paseándose por acá, robándose un poco el espíritu de Covachela, que aunque nació oficialmente en 1999 en este mismo lugar y con solo dos carpas con artistas, fruto de un boicot contra la empresa que tenía el monopolio de los escenarios en California, hoy es una fusión de arte, música y patrocinadores. Tanto que desde 2012 se realiza dos fines de semana con la misma nómina de cantantes y DJs, completando 160 presentaciones al año. Este es el festival con mayor recaudo y asistentes en Estados Unidos, y con 13 patrocinadores oficiales. Venir a Covachela a ver este festival no solamente es disfrutar de los grandes artistas, sino también conocer las obras de arte de otros, de los artistas plásticos. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Indio, California, mañana desde cualquier lugar del mundo.